A ver pues ya no sé, buenos días con el gusto de saludarlos desde las playas acá en Mazatlán, Sinaloa, México para el mundo. Pues vean esta mañana, vean esta mañana cómo está la marea muy alta, está cañón, si de por sí, a mí me da miedo que se me mojen. Ahí está lo peligroso que arraste a la niña, le gane por un descuido a ese señor. Pero vean, vean la marea está altísima. ¡Hijo de su madre! Vino y azotó acá pero sabroso, eh. ¡Ay! Me puse en una parte alta. Pues así lo estamos saludando desde Mazatlán, Sinaloa, al fondo, aquella es la isla de los venados. Aquella que se mira allá al fondo, es la isla de los venados. Y acá, a mi derecha y a la izquierda de su pantalla, es la isla de los pájaros. ¿Por qué la isla de los pájaros? Aguas, porque eso está bonito. Dicen los lugareños, que cuando va a llover, toda la cúpula se empiezan a volar cientos y miles de pájaros. Pero le dan vuelta a todo el cerro, eh. Y ya saben cuándo es que va a llover. Que todos los pájaros de todas las clases empiezan a volar alrededor de la isla. Pero que son miles de pájaros. No, no, Sergio Esquivelne, no me bajo en serio, está tremendo. Y yo de por sí soy un poco berijón. Soy miedoso, pues imagínense con estas cosas. Luz María Ramírez, buenos días. Martín Río, la momia, buenos días. Pues la marea está alta. Ya es poca afluencia de gente que hay. Pues la ola se lo puede llevar a uno. Al feyo, saludos de Antonio Perales. A Daniel Flores, buenos días. A Guadalupe Mierro, ¿qué onda, Chago? ¿Qué han? Buen día. Oiga, les digo, se suspendió la ida a Culiacán. No hay permisos. No hay permisos para entrar a los panteones. Por lo que todos ya sabemos, por esta contingencia, por esta pandemia que nos está azotando a todos. Ay, Dios mío. Yo estoy con el pendiente, ya. Estoy con el pendiente ahí con esa niña. La ola se la va a arrastrar en donde puede ganar. Dios quiera y no, ¿eh? Al señor padre ahí. En Yanni de la Cruz Huerta. Qué lindo paisaje. Pues ven a Julio César Olvera. Saludotes. Échate un... No, mijo. ¿Cómo crees que me lo eche? Yo parezco un tortugón. Doñacita, buenos días a todos. Bueno, desde Mazatlán, Sinaloa, hoy en esta mañana. Ahorita vamos a tratar de dar un recorrido turístico. Pero no sin antes llevarle esta imagen. Cómo está el mar picado, ¿eh? Dicen que se le llama que el mar está picado. Y para que no me vaya a picar a mí. Pues, qué necesidad. ¿Qué necesidad? Al fondo, la isla... De los Venados. Esa es la isla de los Venados. Ahí va el catamarán. Vean, ese barco es el catamarán. Andar a mar abierto como que... Pues voy a ir más abierto yo que el mar. ¿Qué caso tiene Daniel Jasso? Saludotes, viejón. Marielena Reynosa Brizuela. Saludotes. Allá y al fondo. Usted puede observar la isla de los Pájaros. Pues así le estoy llevando yo esta imagen en esta mañana. Viridiana Chávez Luna. Bravo Felipe. Buenos días a Tony Hernández. No manta, Thiago. ¿Por qué? Porque no, y si pican y no hay unos que les dicen los quemadores. Oiga, no, hombre. Aguas, tío. Aguas, tío. Aguas, tío. Mire. A correr. Mire, aguas, mire. Si ve cómo salta. Si ve cómo salta. No, yo por eso me puse en una parte alta. Oiga, no sé a qué me vaya. Jaime Espino. Pues así vamos a dar un pequeño recorrido. Mira cómo azota. Airen. Así, así está el mar en esta mañana. Verónica Ruelas, buenos días. Qué bonito es el mirar el mar, Thiago. Pues sí, pues sí, oiga. Yo, yo le estoy honesto. A mí no me gusta meterme solamente por la orillita. Que me moje hasta los tobillos. Solamente. En serio. Así solo. Mire, guacha. Mire. ¿Qué le parece? No, defonga, ya me lleva. Y tengo cuerpo de boya, eh. No de porrista del Puma, no. De boya. Está muy fuerte la marea. Exactamente. Está muy fuerte la marea. Qué necesidad. Está, le dicen que está picado el mar. Fuerte la marea. Así está en estos días que ha estado lloviendo constantemente. Ahí está, va a soltar, pero bonito. Fuertísima la marea. Suzuki Castillo Sánchez. La salud al de la moto. Suzuki. Qué hermosa. Ojalá y pronto salgamos de esta contingencia. Para que se vuelva a reactivar la economía. Mazatlán luce prácticamente solo. Y créanme lo que no. Pues, ¿qué le podría decir yo? Ojalá y pronto salgamos vivos y juntos de esta. Porque está, la situación está, está crítica. Eh, a esta panorámica. Allá al fondo, estamos sobre la zona hotelera. Aquí en Mazatlán y llevándole esta panorámica. Eh, estamos viendo ahorita la posibilidad de organizarnos. E irnos a lo que es, me dicen, me han retado, oiga. E incluso una, una muchacha ayer en zona de burla me dijo. Usted para que sube, suba al puente de los espejos o de vidrio. Dijo, la verdad no. Dijo, usted a medio camino. Es más, antes de que empiece usted ya se murió. Y le dije, bueno, esta mendiga es cuinclavabosa. ¿Qué onda con ello? Oiga, me vio por mi volumen que tengo. Mi vientre abultado. Mis patas de paquidermo. Y en tono de burla, así me lo dijo. Me vio y se burló. Me dijo, usted no la hace para subir. Escalones, es como subir el sombreretillo. Dijo, usted no la hace. Dijo, ni lo intente. Así me dijo. Y vio mis sentimientos, mi autoestima. Me lo bajó, me lo pisoteó, me lo orinó, me lo... Todo lo que termina en me siento mal. En serio, ¿ustedes qué opinan? Que no logre subir yo esos 500 escalones. ¿Usted cree que no lo logre subir yo esos 500 escalones? Que el cerro tiene una... ¡Ay, cómo quiebran las olas! Mire. Mire. Y está altísimo donde estoy, mire. Está altísimo. Está altísimo, mire. Ya me mareé. Ya me mareé. Ay. Ya quiero vomitar el jugo de papaya que me abigoteé porque ando estreñido. ¿Ustedes creen que no logre subir eso? Buenos días. Desde Reno Nevada, Verónica Zamora. Si sube. Ustedes creen que no lo suba. Son 500 escalones que están muy estrechos, pero que está una pendiente muy cañona. Y me dijeron, no la haces, Chago. No la haces, definitivamente. No la haces. Acá está la otra zona. Hijo de mi madre. Este me moja. ¿Cómo ven? Pani Pérez. Pues ahorita vamos, no sé si vaya al recodo. Me están haciendo la invitación el... Quien está al frente del Museo de la Virgen, acá en el Rosario Sinaloa. Ahorita me estaba mandando mensajes. Donde sabe que andamos aquí en Mazatlán. Me están haciendo la invitación que vaya al Rosario Sinaloa. Ahí está donde está el Museo de la Virgen. Que muy famosa. A ver. Me están haciendo... Quien está al cargo del museo, me están haciendo la invitación para que acudamos al Rosario Sinaloa. Donde es Lola la Grande. Lola Beltrán. La de Cucurrucucú Paloma. ¿Ustedes qué opinan? Vamos. Así es que... Sí se puede. Mi fello. Ahorita vamos a ver si podemos. Tenemos que hacerla. Pues mientras le seguimos. Y acá está el salvavidas. Están salvavidas utilizando su cubrebocas correspondiente. Ayer yo miré que pasó la patrulla. Y la patrulla que es una cuatrimoto. Oye compadre. ¿No se ha suscitado ninguna contingencia? ¿Ninguna persona ahogada en estos días? No, no se escuchaba aquí. No, cerca no. Ayer pasaba la cuatrimoto. De todos los rescatistas hacia allá, hacia el sur. Sí, sí, sí. A dos hoteles en el sitio. Estaban unos personas que fueron muy adentro. Llevó la corriente. Entonces, cuando pasa eso, los salvavidas del sitio sacaron. Pero tiene que haber el reporte al policía municipal. Ajá. Que se encuentren en la caseta. Ah, entonces los arrastró la marea. La marea los arrastra. Sí, es. ¿Ahorita cómo se le llama? Ahorita como está el mar, así que ¿cómo se le llama? Mar de fondo. ¿Mar de fondo? Mar de fondo. ¿Por qué? Tiene puras piedras y toda la basura de afuera. Es lo que yo me fijé. Estaba aventando mucha basura. Sí. Todas las piedras. ¿Por qué hace eso, compadre? Pues, sombra, oleaje que viene de adentro, pues. Pasa más o menos cada mes, más o menos, pues. ¿Ah, esto es cada mes? Sí, cada mes. Está así unos tres, cuatro días. Pues, vea, paisa, nos tocó el mar de fondo. Hay mucha piedra. Ustedes lo miraban ayer. Toda la basura la vomita, la vomita el mar. Y se le llama mar de fondo. Y nos dice acá el salvavidas que esto pasa o transcurre cada mes por lo regular. Sí, dos veces por mes, a veces. Pero, ¿nada más en ciertas temporadas o es así en los dos meses? No, es así todo. Todo, siempre es así. Cada mes trae piedra y ya después se lleva la arena gruesa y la piedra. Y ya llega la arena normal. O sea, es como uno, ¿eh? Si te hace daño, lo avienta, lo vomitas. Ándale. Porque ese año lo vomita, toda la basura la regresa. Ya escucharon, paisa. Sí, cada mes, tres, cuatro días dura así el mar, mar de fondo, donde avienta la basura. Yo miré bastante basura, palos, piedras, la vomita. Y luego empieza, se transcurren los cuatro días y empieza a aventar la arenita fina. Es lo que nos dice acá el salvavidas. Muy joven, ¿tú cuántos años tienes, compadre? 19 años. 19, ¿y de experiencia aquí cuánto? Un año de salvavidas llevo. Un año de salvavidas, ¿tienen que tener algún entrenamiento? Sí, estoy certificado por el municipio. Ah, ¿te tienes que certificar? Sí. ¿Cuánto dura el curso? Es un curso de un mes, que hacen que nos entrenan a las salvavidas municipales. Ajá. Lo que son los policías, pues, entrenan a los de los hoteles. Y ya estamos aquí nosotros. ¿Cuánto te avientas nadando, compadre? Nadando. Pues yo sí hago dos kilómetros nadando bien a gusto. ¿Dos kilómetros nadando? A ritmo. ¿Sabes manejar el oleaje bien? Sí, con la marea, corriente, todo. ¿Están preparados para cualquier situación? Sí, para cualquier situación, que pase, aquí estamos preparados. Para eso no se entrenan, pues. ¿Tu nombre cuál es, compadre? Vamos, G.U. 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 Cervantes. G.U. G.U. Cervantes. ¿El salvavidas de aquí del hotel? Para el turismo. Aquí está. Bueno, pues, para que vean, se tienen que estar certificados los salvavidas. Dice facilito. Así, sin quejarme, dos kilómetros nadando. Así como está el oleaje, mar de fondo. Y ya forzado, pues yo pienso que se avientan hasta más. Ahí está llevándole nosotros este reportaje. Mar de fondo. ¿Por qué mar de fondo? Bueno, porque es cuando el mar avienta todo lo que es la basura, la piedra, palos, todo. Mar de fondo. Y esto lo es cada mes, los 12 meses del año. Bueno, dijo Cuauhtémoc Blanco, 13 meses. Agarramos 7 para 10, nos faltan 4. Mire, vean, qué bonito. Qué bonito. Vean la música. Es relajante. ¿Qué opinan de esto, paisanos? ¿Qué opina toda la gente? Bueno, vámonos. Vamos a organizarnos nosotros para ir a hacer este recorrido turístico. ¿A dónde quieren ir al Rosario? ¿O vamos al puente a subirlo? Mire, vea hasta dónde está subiendo. Vea hasta dónde está subiendo. La marea está alta. El mar de fondo está alto. ¿A dónde vamos? ¿Al Rosario? ¿Vamos al recodo? ¿O vamos a subir los 500 escalones? ¿Qué dice la gente? Y los que están dormidos, ¿qué dicen? Vamos a subir el puente de vidrio. ¿Qué es de vidrio, oiga? ¡Hijo de mi madre! ¿Quién anda? Nadie, mire. Pues así ni se disfruta. ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor yo tengo! ¿A dónde vamos? Saludos a todos los bikers, a todos los motociclistas, motoclubes, hermanos. Aquí a Patas Saladas de Mazatlán. Hermanos motociclistas, aquí de Patas Saladas de Mazatlán, saludotes. Estamos aquí con, en su bello puerto de Mazatlán. Vamos a hacer un recorrido turístico. ¿A dónde vamos? ¿Al Rosario? ¿Al Recodo? ¿O vamos al puente? ¿A esa madre de vidrio? 500 escalones. ¿Qué dicen? Escuche usted nada más. Al rato, Toretto, amenaza con subirse al parachute. Toretto dice que amenaza con subirse al parachute. Si llegamos, comparta nuestra transmisión a nuestra gente que nos siga a través de nuestro canal de YouTube, Santiago Ramos. Dice, me está diciendo, Chago, si ahorita llegamos a las 500, a las 1000, que entre en 1000, me subo al parachute. Dije, mija, pues haga testamento. Póngase su pañal. En las uñas, córteselas, porque si no, pues va a ser un desmadre allá arriba. Usted mismo va a cortar los lazos. Así es que ya saben, Toretto amenaza con subirse al parachute, al paracaídas. Altísimo. Vámonos, buenas. ¿A dónde vamos? Isla de los Venados. Buenos días. Al puente. Al recodo. Vaya. Vaya de su base. Y demuestre lo que es. Ande, mi hijo ya me dieron los calambres. Ya tengo un calambre en una nalga, como cuando me ponen una inyección, se me calambra las nalgas. Yo tengo a calambra las nalgas. Olvídenlo. Que suba. Bueno, vámonos, venga, se los invito. Y ya tengo. ¡Nalgo! Gracias.